¡Ajá! 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 ¿Qué tiene? ¡Ajá! He llegado a ver... Tiene que hablar... ¿Qué tiene? ¡Haz! ¡He llegado a bailar! ¡He llegado a bailar! ¡He llegado a ver ese ritmo... ¡Haz! ¡He llegado a bailar! ¿¡He? ¡He! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡Una fiesta, mi hijo! ¡Mi papá! ¡Otra vez de Jalisco! ¡Las me fueron! ¡Y ahora los paisanos de Guerrero! ¡Hasta abajo! ¡Otra vez de Jalisco! ¡Otra vez de Jalisco! ¡Otra vez de Jalisco! ¡Pero no nos agarramos, verdad! ¡Vamos a intentar haciendo el ritmo de la mierda! ¡Pues teniéndome claro para tu gente! ¡Al Jalisco! ¡Vamos a la gente de Guerrero! ¡Y teniendo orgullo, consejo! ¡A todos los traficantes de la mierda, verdad! ¡A ver qué pasa, amiguito! ¡Y en la gente que llevaba! ¡Y en la gente que olvidó! ¡Y en la gente que se olvidó! ¡Y en la gente que llevaba! ¡Y en la gente que terminó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!